Hola, soy Bea Sánchez de mamavaliente.es. Mucha de la controversia entre las palabras alta capacidad y superdotado surgen por el término en inglés gifted, que es un caso de los in translation, que es intraducible, porque de forma literal vendría a ser como niño regalado. Y entonces entendemos que a modo de regalo es un don y más acertado sería decir dotado, niño dotado. Pero ellos, los ingleses, no usan super gifted, es decir, hablan de dotación y no de superdotación. En español el término superdotado como tal, en la RAE, y me da mucha mucha rabia hablar de la RAE porque es el recurso típico de las redacciones de secundaria, pero es importante que lo lancemos, habla de una persona con una intelectualidad superior. Y hasta aquí, oye, pues este término haría justicia al hablar de alta capacidad en el sentido lingüístico. Pero es que la RAE no la hacen los expertos en altas capacidades. En realidad, muchos entornos de expertos opinan que como término, como palabra, podría llevar a conclusiones erróneas, sobre todo en cuanto a la atención al alumnado. Y esto se explica en que al usar el prefijo super, presumimos que hay habilidades innatas que no necesitan de trabajo o de apoyo. Asumimos que el niño va solo, el típico mito, y por tanto se descarta a todos aquellos de bajo rendimiento académico, pues ya sea porque están desmotivados, por impacto sensorial o por compromiso emocional. Entonces es preferible en este caso afrontar la alta capacidad como una potencialidad que es parcialmente congénita, pero que necesita de un entorno favorable y una aplicación de recursos para que se desarrolle. Solos no, con ayuda, como todos. Sumamos que la palabra superdotado aparece en uno de los modelos de identificación más usados en las comunidades autónomas españolas. Este es el que muchos conocéis por la división entre talento simple, talento complejo y superdotación. Es necesario decir que esto es una propuesta de modelo de identificación española. Es decir, que no atienda a una clasificación universal. Que si se lo contamos, por ejemplo, a un profesor de Canadá, pues igual no sabe de qué le estamos hablando. Y esto no quiere decir que sea menos válida o menos excelente, sino que es de España. De hecho, vamos a ver una diferencia que igual te resulta curiosa. Porque en este modelo de Castelló, superdotado, es aquel que puntúa 75 o más en los percentiles de todas las áreas, incluyendo la creatividad. Es decir, son individuos, así por simplificar, buenos en todo. Aunque no necesariamente destaquen en extremo en ninguna de esas cualidades. Y ya siendo menos coloquiales, pues tendríamos que decir que tienen una homogénea distribución del talento. Es un perfil que aúna tanto pensamiento convergente como divergente. Pero ni siquiera se nombra como superdotado, sino como perfil complejo de superdotación. Es decir, un perfil dentro de las altas capacidades. Esta clasificación se hizo, y esto es muy importante, para huir del puntaje de la escala de CI. No vamos a medir al niño únicamente por el resultado numérico de su cociente intelectual en si es más o es menos, sino que vamos a ver qué tipo de áreas preponderan. Talento es simple, entonces. Sería aquel que destaca en un área con un percentil 95 o superior. Y el complejo, aquel que destaca en varias áreas relacionadas en un percentil 80 o superior. Por ejemplo, lo que se llama talentos académicos. Pero, algunas personas lo han entendido de manera tal que el talento simple que puntúa en un área sería como menos alta capacidad. Y el que puntúa en todas pues tiene una mayor capacidad y por ello es superdotado. De hecho, se asume que el superdotado es el que tiene un CI por encima de 130. Lo cual es asombroso porque este modelo quería huir justo de eso. Y no sé por qué carambola pues se ha acabado asociando una cosa con otra, 130 con superdotado. Es más, en el último libro de Castellocco, escrito con Sastre Riva, que es brillante, habla, hablan los dos, de cómo a menudo se usa el término superdotado para describir este perfil complejo y se unifica con un CI elevado cuando este sería en realidad más propio del talento académico que ya hemos dicho. Es decir, que el propio autor nos dice que esto es un sinsentido. Y ya en 2017, en un artículo también junto a Sastre Riva, junto a Silvia, sobre, a ver si me acuerdo, la fiabilidad y estabilidad en el diagnóstico de la alta capacidad intelectual, ambos señalaban que confiar solo en una escala de CI para hacer una evaluación daba lugar a más falsos positivos que negativos, que también lo da. Porque la escala de CI no puede ser la que nos diga si una persona tiene altas capacidades intelectuales. No puede ser. El perfil complejo de superdotación que contempla Castelló es muy, muy poco frecuente y es equiparable a lo que en inglés se denomina Exceptionally Gifted Children y que, aunque a muchos les va a sorprender, como grupo no destacan por ser disruptivos ni molestar en clase ni llamar la atención ni nada, sino muy al contrario son bastante discretos y se adaptan al grupo. Y si miramos la terminología entre los expertos americanos, oye, pues vamos a ver casi la propuesta inversa en lo que a palabras, palabras, estamos hablando. Porque para expertos como François Gagné existe una diferencia entre dotación y talento. Dotación no Giftedness, que es lo que aquí estamos traduciendo a las bravas como superdotación, es para él, para Gagné, una capacidad potencial, una actitud que debidamente acompañada puede transformarse en competencia. Es decir, tú tienes actitudes innatas o naturales para algo que luego habrá que trabajar. Y talento, sin embargo, surge cuando tenemos evidencia de esa competencia con una producción que esté a la altura. Es decir, con trabajo y con inversión, esa inversión de recursos que llamamos, pues hemos conseguido que esa dotación se desarrolle, que lo veamos, con lo que se asume que no es un proceso automático. En español, el término más similar a esta idea de talento de Gagné sería altas habilidades. Y así lo encontramos en algunos artículos, si quieres buscarlo, pues ese es el término. De hecho, vas a descubrir que también se puede tener una alta habilidad sin tener una alta capacidad. Es decir, demostrar tu habilidad sin que tengas ese potencial. Esto ya queda para otro post. Alta capacidad sería el potencial y alta habilidad la puesta en funcionamiento de dicho potencial. Obtener ese resultado con ese talento potencial. Estas diferencias del lenguaje hacen importante que sepamos si estamos hablando de los términos alta capacidad y talento en español o si estamos hablando del inglés. Porque ya he visto que no es la misma cosa. Talento en España puede ser la capacidad en una o varias áreas mientras que allí es la evidencia de una competencia, es un resultado. Y cuando allí hablan de dotación o giftedness se refieren a una potencialidad. Por eso lo ideal sería traducir giftedness por alta capacidad y no por superdotación con idea de que ambos términos sean coincidentes y hablemos de la misma realidad. Entonces vea ¿qué digo? Porque en algunos sitios me dicen que diga sobredotado y no superdotado. El término sobredotado lo vas a encontrar en Julián Ajuriaguerra que distinguía según su CI y volvemos al CI otra vez en dotado sobredotado superdotado excepcional y extraordinario. Y como ves al hablar de CI estamos hablando de cuantitativo y no de cualitativo. No es como de dotado sino cuánto de dotado suponiendo que sobredotado es menos que superdotado. Concretamente en este caso se refería a un CI entre 136 y 140. y es importante que sepas que estamos hablando de los años 50 en Francia y que estábamos hablando de que había superdotación a partir de 140 de CI que luego bajó a 130 y cosa que a día de hoy no es sustentable por ningún experto en altas capacidades. Lo de 130 por favor bórralo de tu mente y lo dejas en 1925. Dicho todo esto la palabra superdotación no está mal como palabra si vas a referirte a la población con una alta capacidad cognitiva pero como puede confundirse con las divisiones del modelo de identificación que hemos visto y entender entonces que no estás hablando de toda la población sino de una parte de un perfil muy concreto y además puede crear confusión por los mitos por querer que el niño va solo porque eso es innato pues va a ser más correcto hablar del concepto de altas capacidades intelectuales que lo abarca todo y da igual el tipo de potencial que tengas así como pues si ya has demostrado o no has demostrado tu competencia si lo hemos visto o no lo hemos visto. Me voy ya pero hago llamada a la cordura porque adoro el buen uso de la palabra me encanta pero no podemos enemistarnos por esto ni hacer bandos si es que tú dices superdotado y es que yo de igualta capacidad al final estamos observando una misma realidad de diferencia y siempre va a ser positivo observar esta neurodivergencia desde la cualidad el tipo de alta capacidad más que desde la cantidad cuánto de alta capacidad soy soy más soy menos no es que seas más o menos inteligente que yo sino que afortunadamente tenemos inteligencias diversas y necesitamos apoyos distintos y también tengo que decir que fue una mujer Lita Hollingwood la que nos dijo que un niño podía tener una alta capacidad en un área y no en otra y que era muy importante el entorno escuela y el entorno casa para el desarrollo de ese potencial que ahí es nada porque estamos hablando de 1926 pero como suele pasar pues a las mujeres se nos escucha muy poquito gracias por llegar hasta aquí ten un gran día y me encuentras en mamavaliente.es y en instagram como arroba soy mamavaliente